¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Soko Comentando, yo les traigo un nuevo vídeo, estamos con Call of Duty Mobile y el día de hoy quería darle una oportunidad a la PW, que esta temporada no he jugado con ella todavía es una arma que está viendo de vez en cuando en rankings, ya que es bastante polivalente sé que os mola que diga esa palabra, pero realmente es una arma que es muy buena de cerca y que de lejos no se mueve tanto como parece y revienta bastante porque dispara rápido no destaca por tener un daño increíble, pero realmente como dispara muy rápido y se controla decentemente mucha gente la utiliza porque además de cerca gana varios subfusiles bastante cómodo así que aquí lo tenéis, la PW, pero esta vez en los gameplays el día de hoy, en vez de jugar con la PW vamos a jugar con la Razorback, que evidentemente es exactamente igual que la PW, es lo mismo simplemente que es una skin, o sea, hay armas nuevas como tal, como la dice R, que sí que son un poco diferentes a otras pero es que realmente por las pruebas que se hicieron a no ser que la hayan cambiado la Razorback o Razorback es exactamente igual que la PW, es como una skin de hecho en Zombies, en vez de salir la PW, tú puedes equiparte esta en vez de la PW, así que es básicamente lo mismo se podrá comprar dentro de poco supongo en la tienda, pero no creo que merezca la pena porque es una PW, así que guardad dos puntos para otras armas que salgan más adelante pero bueno, si la queréis es lo mismo, yo voy a jugar con ella porque ya os digo, es lo mismo simplemente cambia el sonido y la skin, así que nada, pues voy a dejaros una partida pública en Nuketown y luego un arranque de Busca y Destruy bastante interesante con ella sabéis que siempre juego una pública y una arranque, así que nada, espero que os mole, gente, al lío un poquito de Nuketown con esta armilla, claro que sí, hace tiempo que no juego Nuketown, vamos a ver qué tal luego seguramente la arranque me va a volver a tocar Nuketown, a mí rankings en Nuketown no me gustan o sea, los veo como, sobre todo cuando toca duelo por equipos, no sé si puede tocar ya duelo por equipos es como que la gente campea un montón en el fondo, ¿sabes? con snipers ligeras que vamos, es un Nuketown hiper tryhard así que bueno, de momento estoy aquí vigilando un poquito el terreno saco la 1 en B hay 1 en el fondo, ¿verdad? entonces, hostia uno no, unos cuantos, lo bueno es que esta arma que tengo por lo menos me recarga las balas cuando alguna doble así que vamos a pillar la banderita eso es que la es pública, no tenemos mucho problema, vamos bien luego ya a la hora de la verdad, pues necesito un poquito la arranque, ¿no? a ver qué necesito la arma en la arranque y todo eso no sé si tengo blindadas puestas, creo que sí no tiene pinta, ¿no? tampoco que tenga muchas blindadas porque no atravieso mucho, no me acuerdo cómo me he hecho la clase, la verdad vale ¿tira el chopper o no? no, que me suele la nuclear ah, que me siguen eh, estoy un poco tocado a ver no sé a quién dispara, pero no me interesa espero que no haya minas por aquí arriba, me parece hablando de minas voy a poner yo una ahora la verdad es que va bastante bien esta arma o sea, sí, vamos, desde el principio del juego me acuerdo en la alfa que estaba hiper chetada y en la beta luego la bajaron un poco, pero sigue yendo muy bien por eso, como os digo, hay mucha gente que la sigue utilizando porque realmente es bastante rápida, es polivalente, no sé de lejos tampoco se mueve mucho tiene muchas cosas buenas estamos pegando una campeada muy rica aquí arriba ese tío está aguantando hay otro más yo creo que no llevo blindadas, eh si no, se lo atravesaría para la ranked sí que debería ponérmelas tenemos la nuke que nuke no es fácil sacarte la nuclear en públicas, la verdad en este juego sí, por el tema de los bots, ¿sabes? algún jugador hay, pero en principio no hay ningún problema vale, pues ahí está el primer bando vamos a ver qué tal vamos a ver lo de la clase ahora porque creo que me vuelve a poner la clase, no sé si le... a ver no, no llevo blindadas, vale llevo... ah, vale llevo empungadura y cargador y el cañón largo depende del mapa, me sale más rentable poner blindadas o no pues el cañón largo en sus fusiles, sobre todo si es utilizar de lejos se nota bastante así que voy a hacer una cosa voy a sacar esto a tope que artillería pesada pum, te paso viene otro, pum, te paso ah, se me han colado oh, mierda cabeza vale, voy a tirar la nuclear a la hora que está mi equipo aquí me van a hacer detrás, pero bueno así ganamos esto, rápido tiramos esto, tiramos esto va uno a B, voy a recargar, que no recargo bien ya que he terminado de recargar aprovechamos el helicóptero como no puedo hacer nada durante la nuclear pues nada, ah, se ha recargado vaya siempre me pasa esto con la clase intensiva y con esta, tío que parece que ha recargado ¿veis? tarda un poquito más de la animación de recargar en recargar cosa que no me ha molado un pelo pero bueno, es lo que hay de cerca me revienta la... 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 esta, como se llama la pelu doble o razo, o lo que queréis llamarla realmente es lo mismo que no va a dar mal esta arma, la verdad la veo correcta ya sé que hay mucha gente que lo utiliza en ranked, eh también está bien ir cambiando de armas para... para no rayarte para no aburrirte, ¿no? y utilizar un poco de todo me había escondido ahí vamos a tirar esto y nos venían por aquí ¡au! ¡pum! me subo así ¡pum! ¡oh, me lo paso, eh! soy un gorrino ¡oh, mierda! helicóptero, mátalos ¡erro! a ver, vale, se acabó nada, bastante así no ha habido demasiados impedimentos en esta pública últimamente me están tocando públicas fáciles alguna vez sí que me ha pasado de tocarme gente que me tira una vez me tiraron un nubetol, me acuerdo que lo pedí con la nuclear me han tirado helicópteros y tal pero no, de hecho no hay ni killcam ni nada eso sí, nos hemos hinchado a matar vamos a ver el tema de las kills y pasamos con la ranked no ha habido ni killcam ni nada, eh directamente, venga, pum hasta luego, ahí te quedas a ver, vamos a ver el resultado porque la verdad es que he matado bastante no he pillado muchas banderas así que he hecho bastantes puntos el helicóptero también ha matado lo suyo ayer con la 16 conseguí 63 kills a ver, en esta, lo bueno es que estoy consiguiendo tarjetillas de experiencia 64, eh he matado una más que con la Mi-16 no está mal además, no hemos muerto sí, creo que no así que nada, vamos a la siguiente personalmente, ¿qué voy a hacer? no lo sé defendiendo soy un poco pato no sé si ir a A corriendo a la bomba de A y defender avanzado o meterme por los aviones y es que en este mapa hace mucho que no juego en plan, me refiero a competitivo entonces no me acuerdo de algunas cosas voy a meter ahí esto acaba de matar a un compañero vale, si vienen por aquí mi ruseo ya está tengo más, eh voy por fuera en su base arriba creo que no ha bajado, eh creo que sigue arriba sigue arriba sí, te evita era el último, ¿no? vale, perfecto hay que tener cuidado con eso no asomar muy de lejos porque hay mucho sniper y esta arma no es mala de lejos pero contra un sniper no tengo nada que hacer buen ruseo les he pillado ahí un poquito empanados he jugado con que me han visto matar al otro así que le he ido por el otro lado menos mal que el de arriba no me ha visto así que ni tan mal voy a seguir haciendo lo mismo yo creo porque me da tiempo a pasar en este bando en defensa así que sin problema y voy a poner la mina un poquito mejor esta vez porque la he puesto un poco mal ha ido lo de sniper pero fuerte, eh hostia buen lagazo espera no, tío joder me ha jodido esa kill, eh o sea lo mataba seguro, tío ahora se va igual la han matado, eh igual se me ha escondido y me mata ahora, ¿sabes? vale, buena kill ahora el último vaya, lagazo me ha pegado justo, justo, eh de vez en cuando o sea, yo también juego de vez en cuando a la noche un poquito a mi bola en el mobilitar y también me pasa son los servidores, tío o el juego que se queda un momento pillado un segundito y eso jode vamos a volver a hacer lo mismo porque esta vez no he tenido mucho trabajo los compañeros están jugando bien con el sniper están con el locus yo me pondría el otro la verdad en vez del locus pero bueno aquí estamos un poquito puteados ya vale no quiero asomar mucho el pescuezo por si me asoman por la puerta justo debería recolocarme este humo en parte me viene bien, creo han entrado, ¿no? era el último se la ha colado el compañero digo, creo que han entrado porque escucho pasos pero pueden ser los pasos de mi compañero pero no, no habían entrado oye, ¿cuántos son ellos, tío? porque o están matando mucho mi equipo o es que se ha habido gente de la partida digo, tío no estoy viendo tantas kills en la partida ¿sabes? estoy matando lo mío estoy haciendo mi trabajo en la bandera creo que voy a cambiar de estrategia sinceramente voy a meter la mina rápido voy a intentar rushearles en plan full igual los que me rushean ahora son ellos pero lo he hecho bien voy a ser agresivo me queda uno arriba que le he visto no rayéis bueno, me quedan dos por aquí ahí está ya, la han matado justo buena ronda de rus la verdad es que les he pillado ahí a los dos pero me podían haber matado perfectamente el segundo ha andado muy lento me podían haber matado yo también os lo digo buena ranker me estoy saliendo un poquito a ver el ataque luego ahora me toca defender otra vez creo que voy a ir por medio esta vez voy a ir por el avión por cambiar un poco tío, que ya me tienen ahí super fichado siempre yo soy partidario de cambiar estrategia siempre en B&D cuando hago algo y me sale bien y me han visto vaya explotada me acabo de llevar ¿no? porque yo le he pegado bien a ver es la K117 pero vamos le he dado una por doble él me ha visto en su cámara bastante antes la verdad bueno, vamos a ver qué hace el equipo sin mí tampoco lo han hecho mal en general así que supongo que lo podrán resolver tres contra cuatro deberéis mirar tu vuestra espalda ya no miréis los dos lo mismo porque aunque haya un tío ahí os van a venir por la espalda seguro sí, sí está bien rushearle lo veo correcto son dos no, no, no ahí no dispares estamos nerviosos ay, ay, ay el aim de la P2 doble este es un tío que está jugando como yo en emulador ¿vale? pero el aim un poquito en la verga vale le queda este contra cuatro lo puede hacer, eh no es difícil este juego tiene un al lado y otro a la derecha lo ha visto ¿no lo has visto? están ciegas la gente tío, lo culo estamos en rango pro, eh están ciegos, tío esa explotada ha sido muy no sé ¿sabes? o sea, yo creo que el tío como he visto la killcam me ha visto bastante antes que yo a él porque yo según ha entrado le he reventado vale, no pasa nada vamos a ver si podemos continuar ahí haciéndolo bien personalmente a mí me gusta ir rushe por medio así que a ver si no me están esperando en el spawn vale ¿desde aquí puedo ver algo? vale tengo uno aquí abajo, eh fuera, pero bueno voy a pasar a ver tengo un sniper como una casa y me la ha jugado bastante y viene una por mí, creo voy a recargar rápido tengo uno cerca este era me estaba siguiendo creo voy a moverme por aquí a ayudar no muráis todos, eh tienen que estar rayados conmigo y seguramente habrá uno esperando en base o algo aquí no está, ¿no? qué buena ahí le he pegado bien, eh es que la he pegado doble como os digo si le pegas bien, bien, bien lo revientas, eh buena ronda estoy jugando bastante agresivo en general hasta cierto punto si sé que me están siguiendo y estoy rojo y tengo que recargarlo o lo que sea me espero un poco esta vez vamos a aguantarlo un poco más vamos a ir a la izquierda y voy a aguantar un poquito ¿vale? el del sniper está muy lento vale, he pillado pero con las manos de la masa sabía que me podía venir alguien por aquí, Rus a ver ah, viene otro buena eso también para atrás un momentito uy, igual te siguen, eh le he visto voy a cubrirle aquí no me ven desde el fondo así que vale, parece que no le van es un compañero estaba el tío pegado, ¿no? y ahí hay uno se está yendo un montón el arma no sé por qué hay otro más dentro de creo que es el último ahí dentro hay uno espera, voy a ir yo por la puerta mientras mis compañeros dan la vuelta por allá y lo tenemos bueno, lo mataba yo pero mi compañero se ha hecho el uno contra uno así que muy buen arranque de buscar destruir con la Razorback además sé que es mola BID así que, oye, me ha tocado lo he hecho bien no sé cuántos me he cargado la verdad, ha sido muy buena partida a ver si vamos entrando ya en rangos todavía más altos que bueno, estamos al límite de en principio, entre comillas al límite porque estoy en Pro 3 pero vamos, que estamos ahí ahí para subir a Maestro que ya es la cosa un poquito más seria pero realmente a diferencia de cuando yo jugaba el Black Ops 2 no noto que la gente sea muy buena no solo de habilidad sino de Game Sense en el sentido de inteligencia a la hora de jugar no sé si me entendéis pero bueno, muy buena partida de BID rápida además intensita no ha sido creo que para nada aburrida y bueno, pues gran arma la verdad ya estáis viendo como voy ganando puntos ahora cuesta subir un poquito más pero bueno así que nada, vamos a ver las kills que la verdad es que ha sido muy buen BID no sé cuántas kills me he hecho 17 pues nada, si no las restos me gusta favoritos y dice para más gente nos vemos adiós ¡Adiós! Gracias por ver el video.